Al morenista Martín Orozco no le queda una pizca de vergüenza y hoy en sus redes sociales se atrevió a vociferar en contra de las modificaciones que permiten penalizar el aborto a partir de las seis semanas de gestación. Primero, Martín te dices pro vida, pero no te confundas. Ser pro vida no es andar dejando hijos regados por aquí y por allá. Durante tu mandato no moviste un dedo para promulgar la defensa de la vida desde su concepción. Segundo, acusas una presunta caída del pan. ¿Andas tan borracho que no te diste cuenta que aquí fue el único estado de la república donde ese partido ganó? ¿Crees que nadie sabe que tienes tratos y acuerdos con Morena y por eso traes allá a Jorge López y a otras personas operándote? Martín, hace mucho que dejaste de ser panista y te has sumado al trabajo por Morena. Te jugaste las juntas a Tere Jiménez en 2019 y en 2022 te comprometiste con López Obrador a hacerla perder a cambio de una embajada. Hoy sigues atacándola desde Morena. Pero ¿sabes qué? Tere Jiménez es mucho más inteligente y capaz que tú. Ella sí es una estadista y eso te arde en el alma. Mejor Martín, ya vete a la casita, al 21 o a la china poblana a hacer lo único que te sale bien. Emborracharte hasta perder la conciencia.